...el patrimonio de nuestros hijos, el de los hijos de ustedes, de sus nietos, porque el Parque de la Pastora, si lo perdemos irreverneablemente, irá a desaparecer. Esto lo dicen los expertos. Apenas empieza la batalla, vienen autoridades federales, viene... Esta es una primicia que las vio mozada hasta mañana, pero para que estos señores que están aquí, que tienen menos criterio que un canario, para decidir. Viene un investigador de Heineken, que el lunes me comprometo a entregarles el correo, y el principal periódico de Holanda ya está haciendo una investigación para obligar a Feimsa, a que le dé pena a Heineken, a que le dé pena a esta acción. Entonces, si nos permiten entrar, queremos estar en la sesión. Pero también empieza, nada más con eso de... Sí, señor, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo está eso de la pena? ¿La pena de qué? ¿La pena de qué habla de Heineken? ¿El investigador que da? ¿Un investigador? ¿Es un investigador? ¿Pero cómo? ¿Por qué es la pena? Porque eso es una empresa socialmente responsable, que no se roba los parques en Holanda, que respeta las áreas públicas en Holanda, que no tiene una sola multa por contaminación, y Feimsa y Coca-Cola tienen cientos de multas por contaminación en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué hay de Heineken? ¿No será que se haga esa bomba de despedida? No sabemos, pero que van a tener conflicto, van a tener conflicto. Lo deben de haber sabido los diputados porque se los advertimos. Van a quedar como celestinas. Correcto. Soy parte del colectivo ciudadano.